Señoras y señores, actualizaremos en estos instantes. Para garantizar su seguridad y la de los demás pasajeros, deben poner los respaldos en posición vertical, guardar y asegurar las mesas, además de mantener abrochado el cinturón de seguridad hasta que la señal luminosa se apague. También pedimos que apaguen y guarden sus computadores. Dispositivos pequeños deben ser sujetados o guardados en el bolsillo del asiento. Muchas gracias. Señoras y señores, vamos a lanzar brevemente. Para asegurar su seguridad y la seguridad de los otros pasajeros, por favor, regresa a su sítio y placelo en la posición vertical. Seguramente, guarde su mesa y pasen su sítio. Si tienes computadores, debes ponerlos y guardarlos. Los dispositivos pequeños deben ser guardados o guardados en el sítio en frente de ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video